¿Qué pasa si la miopía se dispara por encima de 4, de 3, que ya generan una gran minumalía visual cuando no está corregida, bien con gafas o bien con lentes de contacto? Una de las inquietudes que nos dicen es, bueno, es muy evolutiva la miopía. Mi hijo tiene 2, 3 dioptrías, ¿cómo va a estar cuando tenga 20, cuando tenga 21, cómo va a estar cuando tenga 18? Ciertamente la miopía tiene un desarrollo que habitualmente es evolutivo y suele entrar en una etapa de mayor estabilidad en torno a los 20, 21 años. Por eso nunca intervenimos refractivamente a los pacientes miopes con cirugía refractiva antes de que estos cumplan los 20, 21 años porque es cuando se supone que alcanzan una madurez el ojo y el defecto refractivo entra en una etapa de estabilidad. Recomendamos cirugía refractiva a todas aquellas personas de más de 20 años que al menos lleven un año con la miopía estabilizada y que, pues por motivos profesionales, pues por ejemplo ahora que han vuelto a reactivarse todas las oposiciones en los cuerpos de seguridad del Estado y donde se necesita tener de un determinado nivel de visión sin corrección óptica, es por lo que muchos chavales con 20, con 21, con 22 que quieren ser bomberos, que quieren ser guardias civiles, que quieren ser simplemente funcionarios de prisiones, pues por ejemplo les exigen una agudeza visual de un 40%, si tú no llegas con esa miopía a un 40% de visión sin gafas no te puedes presentar a las oposiciones para ser funcionario al cuerpo de funcionarios de prisiones o si no tienes un 66% no vas a poder acceder a superar las pruebas médicas si quieres ser policía nacional o incluso pues pilotos comerciales que necesitan tener prácticamente el 100% de visión. O sea que tenemos una gran cantidad de jóvenes que simplemente por una motivación profesional acuden a buscar una solución definitiva para su miopía. También está de moda ver cómo podemos frenar la miopía, hay alguna fórmula de frenar la miopía bueno pues hay dos grandes líneas de trabajo, en este momento en algunas ocasiones en los niños y en los jóvenes podemos utilizar un colirio, un viejo amigo de la oftalmología como son los colirios de atropina diluidos a concentraciones muy bajas que es un producto que utilizábamos para paralizar la acomodación y ampliar la pupila lo estamos utilizando ahora en miope jóvenes en donde la miopía avanza muy rápidamente como una forma de frenar este defecto refractivo cada vez más frecuente en nuestro medio. También existen técnicas de contactología que aunque no está del todo demostrado si son efectivas para frenar a largo plazo la evolución pues digamos que muchos contactólogos opinan que sí y la recomiendan como es la ortokeratología que son unas lentes de disposición nocturnas que le ponemos a nuestros jóvenes durante la noche y que se la quitan durante el día bueno pues muchos de estos investigadores opinan que pueden de alguna manera frenar un poquito la evolución rápida de la miopía antes de llegar a esa edad de estabilización como hablábamos antes de 20, 21 años. ¡Gracias!